Comenzamos el año nosotros, así que le quiero agradecer a nuestro equipo, quiero que le aplaudan a todas estas personas que están aquí, que están en el escenario, que hacen que esto sea imposible, a toda la gente del festival, el monito y todo su equipo que nos han tratado como en casa. Y sobre todo, muchísimas gracias a ustedes. Esperamos volver prontito a Santiago. Nos vemos la próxima. Antes de irnos, ¿nos vamos de viaje o no nos vamos de viaje? ¡Sí! Vámonos de viaje, déjame llevarte, sin control, en espina. Quiero que me bajes, a la luz salvaje, en el escenario, 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 en el escenario. Todo lo que te cantes, es una opción, es la condición, está en otra parte. Una medicina, la que me domina siempre que el mar. Tú dijiste que mis labios son armados, y que te digan de enfrentar lo mejor. Vamos de viaje, vamos de viaje, todo se deshace, en el escenario, en el escenario, en el escenario, en el escenario, en el escenario. Lo que te trajo, es una opción, es la condición, está en otra parte. Es una medicina, la que me domina siempre que el mar. Si dijiste que mis labios son amargos, y que te digan de enfrentar lo mejor. Es una medicina, la que me domina siempre que el mar. Si dijiste que mis labios son amargos, y que te digan de enfrentar lo mejor. Es una medicina, la que me domina siempre que el mar. Si tú me fumes, sueño de mi dolor ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!